¡Vamos! Hermano y de la iglesia y del Señor te has alejado Tal vez pensabas que lejos de Dios vivías mejor Perdido y en los placeres pero el pecado te engañó Y ahora solo tú piensas que Miguel se olvidó Y vive llorando, llorando, llorando Y vive sufriendo de Dios que has alejado Pero él nunca te olvidó, jamás te olvidó, jamás te olvidó Y vive llorando, llorando, llorando Y vive sufriendo de Dios que has alejado Pero él nunca te olvidó, jamás te olvidó, jamás ¡Qué tristeza que yo siento ya y verte hoy derrotado! Hermano y de la iglesia y del Señor te has alejado Tal vez pensabas que lejos de Dios vivías mejor Perdido y en los placeres pero el pecado te engañó Y ahora solo tú piensas que Miguel se olvidó Y vive llorando, llorando, llorando Y vive sufriendo de Dios que has alejado Pero él nunca te olvidó